Cuando negociamos hay algo clave, hay algo extremadamente importante que son las partes, los tips psicológicos que podés utilizar para que te traigan mejores resultados. Muchas veces no es solo lo que estamos ofertando, sino en la forma, los tiempos, qué modo estamos primero y etcétera, etcétera. Déjame que te muestre tres tips claves que todo negociador debe tener presente. Por ejemplo, cómo usas el tiempo, cómo usas la primera oferta, cómo usas el ancla. Te voy a explicar más sobre eso para que entiendas y para que puedas sacarle provecho a que cuando tenés una buena oferta, tenés algo bueno para negociar, alguna propuesta excelente, puedas obtener lo que realmente te mereces. Y no es que te paguen menos, te den menos por el simple hecho de que no supiste utilizar esos tips psicológicos que te ayudan en toda negociación. Vamos por el primero. Un tip que es extremadamente clave es cómo utilizas el tiempo a tu favor. El tiempo toda negociación, no, el tiempo no es ilimitado, aunque parezca, aunque tengamos esa impresión. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí te explico y te muestro más en detalle, pero por ahí creemos que vamos a tener tiempo para todo y no es así. Tenemos que manejar el tiempo de forma tal que podamos decirle a la contraparte, toma acción, y a mí. No, tenés que tratar de lograr eso. ¿Cómo haces? En mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro que primero busca la necesidad, segundo, busca el problema, entender el problema, pues yo puedo tener una necesidad, pero que no me dé problema. Una vez que vos entendés el problema de la persona, haces una propuesta. Una vez que hiciste la propuesta, estás listo, lista para decirle a tú ahora. Entonces, eso es clave, eso es clave, eso está aparte, es como utilizamos el tiempo a nuestro favor. El tiempo tiene que estar a nuestro favor. Entonces, manejas, dejas, y cuando uno hace ese llamado a la acción, es cuando el otro se va a sentir apretado a hacerlo. Otras personas están interesadas en esto, o sea, que lo tomas o lo dejas, ¿no? Estoy utilizando el tiempo a mi lado. ¿Cómo programas tu reunión? Se llama, el libro se llama Bias, ¿no es cierto? Es de Kahneman. Pero, ¿cómo lo programas? Y hay estudios que muestran que cuando vos programas la reunión, por ejemplo, de 11 a 12, que a las 12 acá en Estados Unidos es la hora de ir a almorzar, como que la gente quiere terminar la reunión, la gente está más apurada. Entonces, ahí pasa como genera una presión de que van a ser las 12, son las 12 y 10, y ya se quieren ir a almorzar. Entonces, eso va a hacer que la reunión suceda más rápido. Pero, por el contrario, necesitas tomarte el tiempo, necesitas que las cosas se discutan. Vos todavía no estás ahí en el lugar de la decisión. Todavía estás pensando alternativas que nos pasan muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí justamente utilizamos a las 9 de la mañana, a las 8 y media de la mañana, donde vos sabes que se va a extender, y se puede extender hasta las 9, hasta las 10, hasta las 11, se va a ir extendiendo porque vamos a ir discutiendo. Entonces, estamos usando el tiempo a nuestro favor. Ese tiempo de investigar, de entender más, de ver, todo eso lo vas usando a tu favor. Por eso, no dejes al azar el tiempo. El tiempo, el lugar, todas esas cosas son tips psicológicos que te van a servir como elemento para mejorar, para obtener un mejor resultado. En mi libro, 7 principios para obtener resultados, es justamente cuál es el proceso que estás siguiendo para obtener lo que vos querés. Mucha gente se cree que es ir y pedir, ir y no, no es así, no, no es así. La negociación es simple cuando uno la entiende bien, cuando uno trabaja, pero en realidad no es simple, tenemos que, tenemos que, es un camino de dos vías, no es únicamente lo que nosotros pensamos. Por eso, el tiempo, usalo a tu favor, escucha eso, toma nota. El segundo tema que te voy a dar, un tema muy discutido, muy discutido y mucha gente, hay controversia, es, ¿quién da la primera oferta? Muchos dicen, no, tenés que vos dar la primera oferta, vos dar la primera oferta, cuando vos conoces el tema, da la primera oferta. Yo te digo, hasta ahí no más. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios, últimamente, entre ellos, el tema de mi libro, fue, hicimos muchos estudios donde salió, nació este libro, donde cuando nosotros damos la primera oferta, ¿qué le pasa a la contraparte? Vos pensas, yo te doy la primera oferta, vos qué haces? Vos te bloqueas en pensar, en discutir lo que estamos hablando. ¿En qué empezás a pensar? ¿En si aceptás o no? Entonces, si bien hay un anclaje en ese número que dimos, en ese número que yo te tiré, hay algo que vos no me vas a compartir más, porque vos ya sabes un número mío, entonces vos vas a trabajar en cómo bajarme ese número. Pero, ¿qué pasa si yo te invierto la jugada? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo te escucho y te digo, escuchame una cosa, don Pedro, don Juan, Pablo, escuchame una cosa, ¿por qué me comentas vos? Estoy interesado en ver qué necesidades tenés, ¿cuál es tu propuesta? Pedile al otro que te dé eso, dale al otro el poder de tener esa habla, esa charla, y eso le da un favor para vos. Te está dando ahí, estás ayudando a que él diga, ah, bueno, le debo una, Pablo. Acuérdate, fíjate cómo puedes hacer que el otro hable, porque mi libro, una de las cosas extraordinarias que estamos descubriendo, que el que más habla es el que menos resultados logra. Y por otro lado, el que menos habla, el que mejores preguntas hace, escucha a la contraparte, él es el que sabe cómo va a solucionar el problema. Entonces, ¿por qué quiere ser? ¿El bufón que habla o la persona que indica cómo se va a resolver el problema? Tiene que ser esa. Entonces, cuando vos decidís cómo se va a resolver el problema, ahí decidís cuánto te corresponde a vos, ¿o no? Eso es lo que estamos buscando. En mi libro, nunca temas negociar. Buscarlo en Amazon, está en Amazon. Es clave, es clave que lo leas varias veces, no una vez, dos o tres veces, que empieces a familiarizar. Acá puse las mejores partes de todos los libros, todos los conceptos, todas las experiencias. Las fui poniendo acá para que tengamos una guía, que nos ayude y empezar a crecer desde acá. Para, de nada está de decir que suscríbete, poneme tus comentarios acá, que hay más de mil videos. Tenés más de mil videos y que te va a ayudar a toda esta ideología, trabajarla y entender totalmente gratis aquí en YouTube. Suscríbete. Entonces, nunca te olvides eso. El otro, el otro es el héroe. Vos sos el guía. Y en esto suena por ahí el otro es el héroe. La gente se cree, no, pero yo quiero ser el héroe. No, vos nunca querés ser el héroe de una negociación. Vos querés que el otro sea el héroe. Y vos vas a ser el director de la película. Vos vas a ser el que guía la película. Vos vas a ser el que comanda. Vos vas a hacerlo sentir bien, sentir cómodo, con empatía, con trabajo, con preguntas, comprendiendo, dando a entenderte, explicando por qué eso es lo que te sirve. Los grandes negociadores son esa gente mayor, esa gente con ganas, que esa gente sabe cómo hacerte satisfacer. Y si vos satisfaces la necesidad de tu cliente, satisfaces la necesidad de tu contraparte, te puedo asegurar que él va a querer satisfacer cada uno de tus requerimientos. Entonces, pensemos en eso. La primera oferta, yo creo que mucha gente la desperdicia. Y va a ir a la primera oferta. Y después las cosas no empiezan a hablarse. Pero no. ¿Por qué no dejas que el otro hable? ¿Por qué no le preguntas? ¿Y por qué pensás así? ¿Y por qué esa oferta es muy buena? ¿Por qué vos pensás que yo puedo aceptar eso? ¿Cómo yo tengo que aceptar esa oferta? ¿Cómo yo tendría que aceptar? Si empezás a trabajar en eso, entonces te da un montón de información que después la vas tomando nota y eso te sirve para trabajar a tu favor. Esa es la segunda. Son tips psicológicos, los ves. Te das cuenta. Ponme tus comentarios. Me encanta escuchar comentarios. Yo personalmente contesto a todos. Poneme. Y si tenés una negociación difícil, contáctame. Yo te puedo ayudar. Tercer punto. Tercer tip que quiero que tengas bien presente es siempre, pero siempre, concéntrate en los tres primeros minutos de toda tu negociación. Tienes una hora de negociación. Concéntrate en qué tipo de preguntas vas a hacer. No te concentres en ir a pedir. No te concentres en ir a hablar, bla, 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 bla. No, no. Concéntrate. Si hay un chicha, si se habla, te va bárbaro. Pero concéntrate en qué preguntas vas a hacer. ¿Cómo vos ves este caso solucionado? ¿Cuál es el mayor interés de ustedes en resolver esto con nosotros? Te agradezco muchísimo que nos hayas llamado a esta reunión y cómo vos ves que sería un ganar-ganar para los intereses de ustedes que logremos un acuerdo. ¿Cuáles serían esos intereses que nosotros tenemos que tener en cuenta? Tratar de buscar de forma tal de que la persona se sienta totalmente integrada, totalmente escuchada y hablamos desde ahí. Pero los tres primeros minutos. Hay gente que habla los 40 segundos. Hay gente que habla, bueno, yo, seamos inteligentes. Los primeros minutos son los minutos que tenés que prestar mucha atención, ser muy cauteloso y en vez de ir a hablar demasiado, en esos minutos, busca buenas preguntas. Las preguntas te hacen lucir inteligente. Una buena pregunta le hace parecer al otro que sos inteligente y lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque hay un truco psicológico acá. El otro lo va a reconocer porque él se da cuenta de que tu pregunta le gusta a él. Y en cuanto a nos gusta algo del otro, lo primero que pensamos es que el otro es inteligente. Hacelo. Vas a ver. Vamos ya mismo. Quiero que veas otro de estos videos sobre cómo utilizar trucos psicológicos para mejorar en todas tus negociaciones. Vamos ya.